Hola amigos de youtube, ¿Cómo están? Yo soy David, estamos en un nuevo episodio para el canal de Social Manager 2023, en modo carrera de Kaster Rhodes, vamos a jugar el primer partido de liga, vamos a jugar el primer partido de la liga, contra el Sutton United, esperemos y ganemos este partido, aquí tenemos la primera jugada de peligro, Klaus la pasa a Rasevic, Rasevic muy bien se anticipa la defensa, va solo, contra el portero solo, uff, la fallo, la pega en el poste, aquí tenemos un tío de esquina, vamos a ver si podemos marcar ahí, de buena, otra vez, aquí otra jugada para nosotros, Tom Lee, Tom Lee la recupera muy bien en Klaus, pero, queda la deriva, la agarra, la tiene el equipo contrario, el equipo contrario va a pegar, que golazo de, pues, Sutton, ellos la primera jugada que tienen de peligro, y nos, anotan ese gran gol, que el portero no puede hacer nada, poste cambiado y al ángulo, bueno amigos, se acaban los primeros 45 minutos, no estamos jugando mal, pero pues, no hemos concretado las jugadas, que nos tocaron, nos tocaba que meter, tenemos un balón, Anderson, el defender central se la pasa a Guerra, Guerra, se la pasa a Anderson, Anderson a Rasevic, Rasevic, uff, que buen cabezazo de Rasevic, y nos pone el 1 a 1 en el partido, muy buen centro de Anderson, hacia Rasevic, y Rasevic, muy buen cabezazo, y el portero ya no puede hacer nada, Guerra, pierde el balón, ya se la regala, el equipo contrario, el equipo contrario manda un centro, muy buen despeje, le queda otra vez al equipo contrario, a Sutton, el Sutton, uff, que golazo de, de Sutton, nos acaban de meter, 2 a 1, mala salida de nuestro equipo, y, mal pero nada, nos metieron el segundo, al ángulo, a Tom, a Guerra, a Guerra, a Anderson, a Anderson, manda un centro, por golpe en el poste, nadie, guerra, a Paton, Paton, hacia Guerra otra vez, Guerra manda un buen pase, a Angara, al delantero, que buena, que buena, que buena, jugada hicieron, muy buen, disparo, quiso a Angara, y el portero, no pudo hacer nada más, como pico ahí, como un disparo, manda un buen pase, no pudo hacer nada más, fue el masculino, a Rasevic, Rasevic, y tenía el gol del grande, Rasevic, y lo acabamos de fallar, Anderson, Anderson, a Viggins, Viggins, bueno, se acaba nuestro primer partido de liga, 2-2, un gran partido del equipo, todavía con un poco de, de inquietudes en la, en la defensa, pero, tenemos que afinarla, un poquito, un poquito más, para que no nos pase, otra vez, bueno, aquí estamos en nuestro, segundo partido, este es de la Copa Carabao, para que se caraba acá, para ver como nos va, pierden el balón, en el centro del campo, para recuperar el equipo, contrario muy bien, la tiene, uff, gran parada del portero, otra vez, muy buena parada del portero, en realidad el equipo, no se ha dado en el kinder ball, un gran pase, la recibió solo, muy buena recuperación de Anderson, uff, deja a Anderson, deja solo la, uff, tiro de esquina, para nosotros, ahí está, uff, que buena, que buena jugada, de Ramón Guerra, que buen disparo, de Ramón Guerra, queda, el balón, en la, ahí en la mitad del área, y nada más es, cuestión de disparar, y notar el gol, no mal rechaza la defensa, pin fins, hangar, hangar, as, recebi, recebi tira, uff, golpea en el palo, otra vez, Juega el equipo penalti Para el Terminario Roberts Lo cometió Williams A ver si el portero A ver si nuestro portero Michel No lo puede parar Lo adivinó pero no pudo Muy buen disparo Aparte del Terminario Roberts Muy buen cobrado Rasevic Rasevic Va por todo La pasa a Hangar Hangar solo contra el portero Uff Se la dejaron solito Y la fallo Hangar De Maswell Maswell A close Close A Uff Queda para donde el portero Y es corner Para nosotros Vamos a ver que puede pasar aquí Uff De nuevo tenemos el balón Muy buen centro Hacemos luz Uff Que paso fuera de lugar Guerra Williams Williams Se manda mal al centro Se 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 equivoca la defensa En un En un muy mal Despeje Y le regalan el balón A Rasevic Que esta vez No perdona Que esta vez Ahora si no perdona Y no golpea en el poste Mimó el rechazo De la defensa Hacia atrás Y ahora si Rasevic No perdonó Y mete el gol Del gano Esperemos Mucho Para despegar Y bueno Terminado Terminado El partido Con 2-1 Bueno aquí esta el sorteo De la segunda Ronda De la De la Copa Carabao Nos toca West Bromwich Bueno aquí estamos En nuestro segundo Partido de liga Contra Carlison United Carlison United A ver como nos va En este partido En este partido De liga En nuestro segundo A ver si lo podemos Nos podemos alzar Con la victoria Que nos va a dar un patón Por todo el centro De campo Recorre Patón Patón va Patón hacia Griffith Griffith dispara Ufff Vale 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 Nex Por todo el centro De campo Se lo pasa Griffith 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 dispara Que golazo De campana De campana Manda ese Manda guardar El balón Muy buen Muy buena jugada Por todo Por parte De Eh Moon Nex Y Griffith Que dispara Desde fuera Del área Y Pega en el postre Pega en el travesado Y se mete Que gran disparo Tenemos que intentar Eso Así Aquí tenemos El balón Betty Betty Pierde el balón En el centro Del campo La recupera Aquí En el equipo Contrario Equipo contrario Manda un buen centro Espara Queda un cabezazo En una jugada De nuestra Defensa Mal Mal salida Mal salida De nuestro lateral Y una recuperación De nuestro De nuestro Defensa Moli Le voy a decir así Porque está un poco Un poco Complicado su nombre Hangar Uh Que buen centro De nuestro De nuestro Centrocampista Muy buen disparo De hangar Acaba de entrar Y muy bueno Hace Hace muy buen gol Como la recibe Dispara Y el portero Ya no se pudo aventar Queda totalmente Disparado No se esperaba Ese gran disparo Y vamos Dando 2-1 A ver si podemos Guerra Hacia hangar Hangar Hacia Moli Moli a guerra Guerra A Griffey Griffey Centra Le da un pase Hangar Hangar otra vez Uh Que muy Muy buen Muy buena jugada De todo el equipo Y Hasta Hasta que lo metemos Ahí En la titularidad Porque está Haciendo Muy buen partido Y Grasevic No ha hecho gol En la temporada Así que Ahí está Peleando Por la titularidad Tiro de esquina Para Para nosotros Danza Muy Uff Queda el balón En la área Todavía Hangar Uh Hangar Mete hat-trick Muy buen partido Que está dando Nuestro Nuestro Delantero Uh Que buena jugada El balón Ahí Quedó En el Bordelaria Naila Sacó Y le dieron un Pasangar Y le dieron M3 Hat-trick El hábitro Dice No hay más No hay más tiempo Para nada Y se acaba El segundo partido Y se acaba Este partido De los Casterrovers Ganando 4-1 Bueno Estamos en el tercer Y último Último Este Partido De este Capítulo Vamos contra el Barrow FC AFC A ver Cómo nos va En este partido Tiene el balón Un equipo contrario El Barrow Se la da una Griffy Griffy Hacia Molly Molly va solo Molly va solo Molly Uh Que para donde El portero Muy bueno Tenemos un tiro De esquina A ver Qué pasa aquí No pasó No pasó nada No cocinamos Nada de peligro Un tiro de esquina A ver si ahora Si podemos Ococionar Por lo menos Algo de peligro Queda un Molly Molly Qué gran golazo De Molly De El balón Fue rechazado De la defensa Hacia el centro Y Molly Nada más Disparó Y el portero Le taparon Todas las defensas Todos los jugadores Su misma defensa Le taparon Todo Todo el Ángulo Aquí tenemos una jugada Guerra Guerra hacia Williams Williams a Anderson 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 a Rasevic Rasevic recibe el balón Que muy buen Muy buen disparo De Rasevic Recibiendo ahí El balón de Anderson Una buena jugada 2-0 Tiene que aparecer Nuestro delantero Que en toda la pretemporada Estuvo jugando muy bien Y aquí No desperdicio Esa ahora sí Después de tantos postes Después de tantos postes Ahora sí No desperdicio Ese balón Y la manda Al fondo De la red Tiro libre Para nuestro equipo Molly Manda un centro Hacia Rasevic Angar Angar Rasevic Se la dio Angar Y Angar Quinto gol De esta temporada Ese delantero Quiere la titularidad Y se la vamos a dar Se la vamos a dar Porque ha estado Demostrando que sí Quiere jugar en el equipo Y así que Le vamos a dar La titularidad Williams recupera el balón Williams a Guerra Guerra a Anderson Anderson a Rasevic Ah no Hacia Rasevic Sol Rasevic Angar Angar Uh Su tercer Su Quinto Su sexto gol De esta temporada Que buena asistencia De Rasevic No se la complica Y le da el paso Hacia atrás Angar Traía presión De los dos defensas No se la complica Y le da el paso A Angar Para que lo meta Muy buena dupla Que están haciendo Estos dos Angar Recuperan el balón Barlo Recupera el balón En el equipo contrario En el equipo contrario La pasa por todo El centro del campo La dejan Cabecilla Solo Y nos meten El 4 a 1 Guerra recupera el balón Se la pasa Mascuel Mascuel Angar Angar Gana muy bien El cabezazo Angar Tiene a Rasevic Se la pasa Moli Moli a Rasevic Rasevic Uh 5 a 1 Dos goles De nuestros dos delanteros Está haciendo esto Le dan Muy buen partido Por parte de nuestros dos delanteros Están jugando muy 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 bien Y pues 5 a 1 En el minuto 85 Moli Moli Se la pasa a Guerra Guerra Se burla a 2 A 2 Del equipo contrario Mascuel Mascuel Manda Pase a Moli Moli Uh Que bueno Que gran golazo Moli Es nuestro Mediapunta Que muy 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 buen partido Que están jugando En los que están jugando En su equipo El doctor A Guerra Y dice el árbitro No da de más Para más Así que ganamos 6 a 1 Al Barrow Así que pues Nada Me despido Espero les haya gustado Si fue así Regalen un like Y suscríbanse Yo soy David Gaming Nos vemos en un nuevo episodio Adiós